Blanik ahora nos sorprende con una espectacular máquina para hacer waffles, la Waffle Maker. Con esta máquina podrás preparar los más deliciosos y nutritivos waffles, ideales para el desayuno o cualquier momento del día. Además, tu Waffle Maker cuenta con control de temperatura y un ingenioso sistema de rotación para lograr la forma y dorado perfecto. Esta vez prepararemos un sabroso waffle acompañado de miel y helado de vainilla. Primero, conectamos la máquina y seleccionamos el nivel de dorado deseado con la perilla de control de temperatura. Hacemos la mezcla descrita en el manual y la vertemos sobre la máquina precalentada. Luego de unos pocos minutos, damos vuelta a la máquina a 180 grados y volvemos a esperar unos minutos. Finalmente, retiramos el waffle. Lo acompañamos con miel y helado de vainilla y listos para disfrutar. Blanik, innovación en la cocina. Blanik, innovación en la cocina. Blanik, innovación en la cocina.